1, 2, 3, 4... Te quedaste dormida con tu novia Te olvidaste de venir a mi cumpleaños Y ahora, ¿qué voy a hacer si me venís con un regalo para un vlog con mi novio? ¿Qué voy a hacer? Te quedaste por mirar con tu novio Te olvidaste de venir a mi cumpleaños No, 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 no te perdono No, 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 no te perdono No, 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 no te perdono No, 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 no te perdono No, 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 no te perdono No, 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 no te perdono No, no, no te perdono Te olvidaste No, 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 no te perdono No, 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 no te perdono No, no, no te perdono Te olvidaste ¡Ay, no! ¡Ay, no!